Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, como ya saben, el día de hoy tenemos la clase de la semana 8 que corresponde al tema de regla de preso. Ahora, como estamos en cuarto de secundaria, vamos a tocar, o vamos a hacer un resumen, ¿no? De lo que se supone que ya deberían saber, ¿no? Que es regla de preso simple y compuesta. Ahora, ¿el tema de magnitudes también se va a usar en este tema? Sí, entonces es importante que sepan que es una magnitud directamente proporcional e inversamente proporcional. Por lo tanto, ¿qué cosas se va a tocar en este tema? Como les dije, regla de preso simple y compuesta, magnitudes directas e inversas, ¿no? Vamos a identificar y vamos a aplicar la regla de preso en la solución de situaciones comerciales, ¿saben? Que son los más usuales. Ahora, también vamos a aplicar las definiciones de magnitudes directas e inversas Y por último, vamos a aplicar la regla de preso en la solución de problemas cotidianos. Ahora, pues este tipo de ejercicios, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos entonces a entender el concepto de regla de preso. Empecemos. ¿Qué es regla de preso? La regla de preso, que muchas veces la han usado ya, de repente inconscientemente ya lo conocen, ¿no? Porque de repente no dicen regla de preso, simplemente la aplican, ¿no? ¿En qué consiste? Es un método o regla práctica que permite relacionar dos o más magnitudes proporcionales. Por ejemplo, el tiempo es directamente proporcional a la distancia recorrida, ya que a partir... No, ya que a mayor tiempo, mayor distancia. Y la velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales, ya que a mayor velocidad se utiliza menos tiempo, obviamente. Entonces, ¿el tiempo por qué es directamente proporcional a la distancia? Porque a mayor tiempo, mayor distancia. O sea, si tú recorres mayor distancia, es porque ha pasado más tiempo, ¿no? Y si tú recorres menos distancia, es porque ha pasado menos tiempo, obviamente. Entonces, por eso es directamente proporcional. En cambio, en el otro caso, la velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad llegas en menor tiempo a tu destino. Y a menor velocidad llegas en mayor tiempo a tu destino. ¿No? O de repente una longitud te demora más en recorrer a menor velocidad. Entonces, por eso es la relación inversa, ¿no? Estamos recordando magnitudes. Y ahora, es importante que en regla de tres tú relaciones magnitudes. O sea, cosas que se puedan medir. Como es el tiempo, ¿no? La velocidad, la longitud, el peso, la fuerza, ¿no? Hay varias magnitudes. Todo aquello que se pueda medir, se va a considerar una magnitud proporcional. Ahora, si me dicen que A y B son directamente proporcionales. Esto es como recordar, ¿no? ¿Cómo se interpretaba? A entre B es igual a una constante. Si A y B son inversamente proporcionales, ¿cómo se ponía? A por B es igual a una constante. Ahora, regla de tres tiene dos casos. Que son regla de tres simple. Que va a ser el primer caso. ¿Qué consiste en qué cosa? En relacionar solamente dos magnitudes. Nada más. ¿Está bien? ¿Pero de qué tipo? La regla de tres simple y directa, por ejemplo. Cuando las magnitudes son directamente proporcionales, sean A y B, dos magnitudes, por ejemplo, directamente proporcionales, ¿cómo lo puedo trabajar? De esta manera. Pongo acá la magnitud A y la magnitud B. Y recuerda que las magnitudes, que pueden ser velocidad, tiempo, fuerza, distancia, ¿no? Esas magnitudes pueden tener valores. Entonces, yo puedo decir, si cuando la magnitud A vale A sub 1, la magnitud B vale B sub 1, entonces, ¿cuánto va a valer la magnitud B cuando la magnitud A es A sub 2? Entonces, como la relación es directamente proporcional, hacemos regla de tres simple. O sea, ¿cómo sería? En ASPA. Y multiplicamos A sub 1 por X, que es igual a A sub 2 por B sub 1. Ahí está. Entonces, si dos magnitudes son directamente proporcionales, se multiplica en ASPA. ¿Está bien? Ahora, profe, ¿de dónde nace esto? De la relación, pues. Si estas dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿qué cumple? Que A sub 1 entre B sub 1 es igual a quién? A sub 2 sobre X. ¿No? Ahí está. O también A sub 2, A sub 1 sobre A sub 2 es igual a quién? A B sub 1 sobre X. ¿No? Entonces, de esa manera también demuestra que son directamente proporcionales. Muy bien. Entonces, si dos magnitudes son directas, entonces sus cantidades varían en la misma proporción. La 2 aumentan o la 2 disminuyen. ¿No? Eso ya se habló. ¿No? Cuando son directamente proporcionales, o aumentan los dos juntos o disminuyen los dos juntos. Ahora, vamos a ver un ejemplo, para que lo entiendan mejor. ¿Qué pasa si te dicen? Llenar el tanque con gasolina de un auto cuesta 275 soles. Luego de consumir 85 galones, el valor de la gasolina que queda en el tanque es de 150 soles. ¿Cuál es la capacidad del tanque? Entonces, a ver. Te están diciendo que el tanque con gasolina de un auto cuesta 275. El tanque con gasolina. ¿No? Entonces, luego de consumir 85 galones, el valor de la gasolina que queda, te está diciendo que queda, en el tanque es de 150. O sea, al inicio había una cantidad de galones. Y esa cantidad de galones, que no conoces, cuesta 275. Por lo tanto, ¿cuánto vale el valor de X galones? 275. Ahora, pero luego de consumir 85, o sea, de los X que tenías, consumiste 85. Por lo tanto, ¿cuándo te queda? X menos 85. Entonces, luego dice, el valor de la gasolina que queda, o sea, X menos 85, ¿cuánto es? 150. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la relación con los galones y los soles? Fácil, ¿cómo lo puedo deducir? No te dice problema, pero dedúcelo. ¿A mayor cantidad de galones de gasolina va a estar más, sí o no? Claro, va a estar más, más soles. Si yo compro menos galones, va a estar menos, obviamente. Por lo tanto, ¿qué significa? Que la relación es directamente de proporción. Entonces, simplemente, ¿qué digo? Regla de F es simple, directa. Y sería por aspa. Simplemente multiplicamos 150 por X y 275 por X menos 85. Se resuelve. Entonces, son ecuaciones, pues, ¿no? Y te sale que X es igual a 187 soles. Por lo tanto, ¿cuál es la capacidad del tanque? Digo, 187 galones, ¿no? Galones, porque recuerda que el X está en galones, ¿no? Ahí está mal, ahí se han equivocado, ¿ya? Ahí se han equivocado, no es soles. Es 187 galones. Ahora, entonces, ¿eso qué significa? Que cuando tú tengas una relación directamente proporcional, lo multiplicas en aspa. ¿Está bien? Solamente para dos magnitudes. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar del siguiente caso, que es muy parecido. Lo único que cambia es que es regla de tres simple inversa. ¿Está bien? Eso cambió. No cambió otra cosa más. ¿Y en qué consiste? ¿Cuándo son inversamente proporcionales? Cuando las magnitudes. Cuando una magnitud aumenta y la otra disminuye. Y si esta disminuye, la otra aumenta. A eso se le llama magnitudes inversamente proporcionales. Ahora, estamos en la regla de tres simple inversa. Por lo tanto, solamente se trabaja con dos magnitudes. No te olvides. ¿Y cuál es la relación? Que su multiplicación es ahora horizontal. O sea, para un valor de a sub 1, multiplicado por b sub 1, ¿va a ser igual a quién? A sub 2 por x. ¿Está bien? Entonces, la relación es distinta, ¿no? En la directa, ¿cómo era? En aspa. En la inversa es horizontal la multiplicación. Entonces, esto también se demuestra según la ley de la inversamente proporcional. Que ya, digamos, que es evidente que ya lo conocen. Porque lo hemos tocado. Ahora, un ejemplo. Por ejemplo, 45 obreros pueden hacer un trabajo en 15 días. Si se retiran 20 obreros, ¿en cuántos días terminarán el trabajo? A ver, entonces, 45 obreros hacen un trabajo en 15 días. Entonces, identifiquemos las magnitudes. Obreros y días. Eso es muy importante. Reconoce las magnitudes. Obreros y días. Luego de reconocer, ponemos. Entonces, 45 obreros hacen un trabajo en 15 días. Luego, si se retiran 20, ¿cuánto quedan? 45 menos 20, 25. Y te preguntan. ¿En cuántos días terminarán el trabajo? ¿Quiénes? Los que quedan, obviamente. O sea, los 25. Entonces, analizo. Obreros y días, ¿qué relación tiene? A ver. A mayor cantidad de obreros, me va a tomar menos días en hacer el trabajo. A menor cantidad de obreros, me demora más días. Por lo tanto, ¿cuál es la relación? Inversamente proporcional. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón, es inversa. Porque cuando uno aumenta, el otro disminuye. Y cuando el uno disminuye, el otro aumenta. ¿Se dan cuenta? Entonces, tienen esa relación. Por lo tanto, ¿cómo es la multiplicación? Horizontal. 45 por 15, ¿es igual a quién? A 25 por X. Según la fórmula. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? 27. O sea, sería 27 días. ¿No? En cuanto termina el trabajo, en 27 días. Sencillo, ¿no? Entonces, eso fue regla de 3 simple, directa e inversa. ¿No? Fácil de entender, fácil de reconocer. Ahora vamos a la siguiente parte. Al siguiente punto. Regla de 3 compuesta. ¿Es difícil? No. Es lo mismo. Es muy parecido. Solamente que en este caso, ya no se trabaja con dos magnitudes. Puedes trabajar con más de dos magnitudes. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la regla de 3 compuesta. Acá están los pasos, ¿ya? Para que te digas. Ordena las magnitudes, ¿no? O sea, reconoce las magnitudes y ordénalas. Pónlas así, ¿no? Arribita. Ubicar la magnitud que tiene la incógnita. ¿No? Ubica lo que te piden, ¿no? O sea, lo que te van a pedir en el ejercicio, ubícalo. Determinar la proporcionalidad de las magnitudes con respecto a la magnitud incógnita. ¿No? O sea, hay que reconocer qué relación tienen. ¿No? Directa o inversa. Y por último, reducir y calcular la incógnita. Que ya eso es necesario. Ahora, para recordar cómo va la fracción, directamente proporcional de cabeza e inversamente proporcional igual. Te dicen así, ¿no? Entonces, eso es lo que te están diciendo que va de cabeza o igual, eso es arriba o abajo. ¿Ya? ¿Está bien? Eso vamos a hablar ahorita, ¿ya? Para que lo entiendan mejor. Miren. Con un ejemplo, ¿ya? Para que lo entiendan. Para hacer 300 pantalones en 9 horas, se necesitan 32 obreros. ¿En cuántas horas se confeccionarán 400 pantalones con 24 obreros? Buena pregunta. Entonces, si te das cuenta, hay 3 magnitudes, que son pantalones, horas y obreros. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Los pongo. Apunta los pantalones, horas y obreros. Listo. Y apunto los datos. 300 pantalones en 9 horas con 32 obreros. Ahí está. Siempre en horizontal. Ahora. ¿En cuántas horas? Te están pidiendo las horas. O sea, le pongo X. 400 pantalones con 24 obreros se van a poder hacer. 400 pantalones con 24 obreros. Listo. Completé. Ahora viene el siguiente paso. Relacionemos las magnitudes. ¿De qué manera? De esa manera. Las horas con los pantalones, ¿qué relación tienen? A ver, a mayor cantidad de horas, vas a hacer más pantalones, ¿no? Menos horas, menos pantalones. Por lo tanto, ¿cuál es la relación de horas con pantalones? Directamente proporcional. Siguiente. La parte inversa, ¿cómo sería? Igual. Decimos, a mayor cantidad de horas, o mejor dicho, a mayor cantidad de obreros, te demoras menos horas en acabar los pantalones, ¿no? Pero a menor cantidad de obreros, te demoras más en hacer los pantalones. Entonces, ¿cuál es la relación? Inversamente proporcional. Listo. Y ya lo relacionaste. Y los otros acá no se relacionan. No. Solamente es necesario relacionarlo con una magnitud. Ahora, ¿se acuerdan qué cumplía cuando era directamente proporcional? Se hacía en aspa, ¿no? Y cuando era inversa, ¿qué cumplía? Horizontal. ¿Y cómo sería entonces, profe? Sería así. Fíjate bien lo que voy a hacer, ¿ah? Esto de acá es una forma. Lo que yo voy a hacer es otra. Se multiplica así. ¿Cómo se multiplica en aspa, no? 400 por 9. Y sigue la línea. Por 32. 400 por 9. Por 32. ¿A qué es igual? Es igual a 300. Sigue la línea. Por X. Por 24. 300 por X. Por 24. Y este 300 y 24 puede pasar a dividir. Y te queda así. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que te quiero tratar de decir? Esto de cabeza e igual, básicamente se está diciendo porque van a mantenerse con la misma proporción. O sea, mira, mira cómo quedó. El 300 entre 400 se vuelve de cabeza. O sea, se invierte. 400 se arriba y 300 se abajo. El 32 y 24, ¿qué sucede? Está igualito. O sea, se mantiene. El X queda ahí y el 9 multiplicas, ¿no? Pero digamos que eso de cabeza igual sirve si solo sí dominas bien. No los conceptos, sino tienes que entender un poco la lógica de ese pensamiento. Pero como te digo, con la regla de 3 simple que hemos visto ahorita, directa e inversa, con las rayitas, te puedes guiar mejor, ¿no? Es directa, ahora, así, de rayitas cruzadas. Es inversa, horizontales. Y sigues la línea y multiplicas los números. Y lo igualas con los otros. ¿Te das cuenta? Más fácil, ¿no? Digamos que cuando son más magnitudes, que pueden ser 4 hasta 5, es más factible hacerlo así, ¿no? Con sus rayitas. Entonces, ten mucho cuidado. Pero como te digo, puedes usar cualquiera de las dos formas. ¿Está bien? Y te sale tu resultado, que sería el valor de X. Listo. Ahora, acá está, como te dije, Digo, ¿no? Con red de 3 simple. ¿No? Usando las rayitas. De esta manera. O sea, es como te dije. Esta es una forma. Esta es otra forma. ¿No? Por ejemplo, un ejemplo. Un barco pesquero en 22 horas con 39 tripulantes capturan 2.000 peces. ¿En cuántas horas con 33 tripulantes podrán capturar 4.000 peces? Identificamos las magnitudes, que son las horas, tripulantes y peces. Y ponemos los datos. 22 horas con 39 tripulantes con 2.000 peces. Ahora, te dicen, ¿en cuántas horas? O sea, te están pidiendo la cantidad de horas que sería X. Vas a poder sacar o capturar 4.000 peces con 33 tripulantes. ¿No? Entonces, luego de haber puesto esto, dices, ¿cuál es la relación de horas con tripulantes y con peces? Entonces, digo, a mayor cantidad de horas, o mejor dicho, a mayor cantidad de tripulantes, ¿cómo lo relaciono con horas? A ver, más tripulantes, voy a estar menos horas. ¿Por qué? Porque si hay más tripulantes, voy a estar menos horas trabajando. Pero si hay menos tripulantes, porque recuerda que estos tripulantes son los que trabajan, ¿ah? Te demoras más horas. Por lo tanto, ¿cuál es la relación inversa? ¿Listo? En el siguiente caso, ¿cómo es la relación tripulantes con peces? Decimos, a mayor cantidad de tripulantes, vas a capturar más peces. A menor cantidad de tripulantes, vas a capturar menos peces. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿la relación cómo es? Directamente proporcional. ¿Y se acuerdan cómo era? Horizontal. Cuando es inversa, son horizontales las hereditas. Y cuando es directa, inversa. Bueno, en cruzado, ¿no? Entonces, esos son los dos casos. Ahora, simplemente multiplicamos según la línea. 22 por 39 por 4.000. ¿Va a ser igual a quién? A x por 33 por 2.000. Y lo iguales. Y resuelves. ¿Cuántas al x? 52 horas. ¿Listo? Entonces, tienen dos opciones. La primera, que es hacerla de la manera de acá de cabeza o igual. O la segunda, que es la que yo creo que deberían usar, que sería en aspa y horizontales, ¿no? Usando el concepto de relé de principio, que es lo más fácil, lo más factible. Ahora, vamos a un siguiente caso donde vamos a hablar de obras, ¿ya? Esto se puede decir que es una fórmula. Porque, a ver, cuando hablamos de obras, vamos a hablar de relaciones de magnitudes que son las más conocidas. Que se usa, por ejemplo, obra, dificultad, obreros, días, horas y eficiencia. Y tienen una relación, y acá te la están dando. ¿Está bien? Como una fórmula, se puede decir. Entonces, vamos a relacionar todo eso. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir, obra y obreros, ¿tienen una relación de cuánto? ¿De directa? ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de obreros, van a hacer más obras. La obra y la dificultad tienen una relación inversa. ¿Por qué? Porque a mayor dificultad, o mejor dicho, la dificultad con las horas en sí. O con el tiempo. ¿No? Porque a mayor dificultad, te demora más tiempo. ¿No? Menor dificultad, menos tiempo. Y la eficiencia, a lo contrario. ¿No? La eficiencia es directamente con el tiempo. Porque a mayor eficiencia, menos tiempo. ¿No? Si son más eficientes, son menos tiempo. Por eso, se logró esta fórmula. ¿No? Digamos que estar demostrando demora tiempo. Entonces, quédense con esta fórmula. Y digamos que les va a ser fácil la vida. Ahora, de igual manera, tienen que aprender. ¿No? Tienen que aprender en qué consiste esa fórmula, ¿no? Las relaciones. Pero bueno, ahí está la fórmula general. Proficies, no me dan eficiencia, no me dan dificultad. No importa. No lo pones, simplemente. Aplicas con lo que tienes. ¿No? Y lo otro lo dejas de lado. ¿Ya? Muy bien. Vamos a un ejemplo. Que dice, 10 peones demoran 15 días de 7 horas de trabajo en sembrar 50 metros cuadrados. ¿Cuántos días de 8 horas de trabajo demoran en sembrar 80 metros cuadrados 15 peones doblemente hábiles? Entonces, vamos a identificar las magnitudes que se están usando. Días, horas, metros cuadrados, o sea, área de trabajo, y habilidad. ¿No? O sea, la habilidad también es una parte de eso. O sea, la eficiencia. ¿No? Cuando te dicen doblemente hábiles, se refieren a eficiencia. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Fácil. Vamos a nuestra fórmula. Los metros cuadrados, ¿qué vienen a hacer? La obra. ¿No es así? La obra. Entonces, para el primer caso, ¿cuántos metros cuadrados son? 50. Entonces, va arriba. Obra, 50. Ahí está. Sobre obreros. ¿Cuántos obreros son? 10 peones. 10 por... Días. Son 15 días. Ya, multiplicas por 15. ¿Cuántas horas son? 7 por 7. Y ahora, ¿y por qué acá le multiplican por 1? Porque eso es la eficiencia, ya que su eficiencia de ellos es 1. ¿Y por qué lo considera 1? Porque para el siguiente caso, que tú lo vas a igualar con el otro caso, van a ser 80 metros cuadrados, o sea, la obra va a ser 80, sobre 15 peones, que va a ser 15. ¿Cuántas horas son? ¿Cuántos días? Eso es lo que te piden. Entonces, ponemos X. 8 horas de trabajo por 8. Pero como son doblemente hábiles, ¿qué significa? Que un peón vale por 2. O sea, 15 peones por 2. 2 que sería la eficiencia. Como es doblemente hábiles, decimos, si la habilidad de los primeros son 1, entonces la habilidad de ellos es 2, porque es doblemente. Y listo. Ya relacionaste el primer caso con el segundo. ¿Para qué? Para que puedas hallar cuántos días demorarán estos obreros, ¿no? En lograr hacer la obra de acá. Y sale 7 días. Entonces, se dan cuenta que esta fórmula es muy útil. ¿Por qué? Porque me ahorra tiempo, ¿no? Me ahorra tiempo en decir, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la relación de los días con la obra, no? Me pongo de repente a hallar y me demora tiempo. Entonces, la idea es ganar tiempo siempre, ¿no? Entonces, traten de recordarse esta relación para que luego no estén perdiendo mucho tiempo. Y por último, vamos a hablar sobre reducción entre magnitudes. ¿Está bien? Esta es la última parte. Estas dos magnitudes, al multiplicarlas, se convierten en una sola. ¿A cuál se refiere? Por ejemplo, obreros y eficiencia. ¿Está bien? Cuando te hablan de obreros y eficiencia, se pueden hacer una relación. Por ejemplo, si te dicen 20 obreros al 80% de rendimiento, trabajan como si fueran ¿cuántos? Entonces, si están trabajando al 80%, ¿qué significa? Que no están trabajando al 100%. O sea, están trabajando con, no sé, cansados, fatigados, ¿quién? ¿No? De repente. Entonces, por esa razón están al 80%. Entonces, ¿por cuánto valen? Simplemente lo multiplicas. 20 por 80%, obviamente, y te sale 16 obreros. O sea, 80% es 80 entre 100, por ese caso. ¿No? Lo multiplicas y te sale 16. ¿Qué significa? Que estos 20 obreros al 80% valen como 16 obreros al 100%. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una relación que se puede crear a través de los obreros y la eficiencia. Ahora, el rendimiento de un hombre y una mujer están en la relación de 3 a 2. Entonces, 9 hombres y 5 mujeres trabajan como... Veamos. Entonces, si hablamos de relación de un hombre y una mujer, o sea, el rendimiento. O sea, En este caso, el hombre rinde más que la mujer, ¿no? Porque el hombre rinde como 3 y la mujer como 2. Entonces, como me dicen, entonces, 9 hombres y 5 mujeres trabajan como... Entonces, yo digo, como lo quiero poner solamente en función de una o uno, de repente, simplemente digo, 9 hombres trabajan como cuánto, como 3 a 2. O sea, multiplico 9 por 3, medios. ¿Para llegar cuánto? ¿Cuánto trabajaría el hombre pero como mujer? ¿No? Simplemente resuelvo y te debería salir ahí el resultado, ¿no? Porque recuerda que el rendimiento de un hombre y una mujer están en la relación de 3 a 2. Entonces, multiplica el rendimiento por los hombres, que sería 3 medios, ¿no? Y más 5 te sale 18,5. Por lo tanto, ¿cuánto trabajan ellos? Como 18,5 mujeres. Ahora, por último, obra en dificultad de la dureza, ¿no? O dificultad o dureza, ¿no? Te dicen, por ejemplo, una carretera de 400 kilómetros que tiene una dureza como 2, equivale a... Entonces, cuando hablan de dureza, significa que es más difícil trabajar, no sé, pues una carretera, una obra, algo así. Entonces, la carretera es 400 kilómetros, pero como la dureza es de 2, se multiplica, ¿no? Se multiplica y ¿a cuánto equivaldría este tipo de trabajo a 800 kilómetros? ¿No? Entonces, digamos que es una manera de relacionar y de repente también simplificar valores, ¿no? Y por último, el tiempo. Si te dicen, por ejemplo, una compañía trabaja 6 horas diarias durante 15 días, ¿esto a cuánto equivale en general? Simplemente multiplicas, como cada día trabaja 6 horas, 6 por 15, 90. O sea, ¿cuánto trabaja en total? 90 horas. Entonces, es mejor ponerlo todo que estar poniendo de repente o analizando uno por uno. ¿Está bien? A veces digamos que es una pérdida de tiempo, por eso es bueno hacer reducción entre magnitudes. ¿Está bien? Listo. Entonces, este es un resumen en sí, ¿ah? De lo que se deberían hacer en 3 clases. Bueno, pero como están en 4, no se puede hacer eso. Entonces, acá hay un pequeño resumen de todo lo que se ha visto el día de hoy, que son regla de 3 simple directa, inversa, ahí está, miren, en aspa, y horizontal, ¿no? Cuando es directa y cuando es inversa. Y por último, acá está la regla de 3 compuesta y las relaciones que hay, ¿pues? Y acá está la fórmula. Obviamente, en la teoría está mejor la fórmula, ¿no? Porque acá está incompleta. Entonces, ya sería de ustedes que lo complementen. Bueno, ahora vamos a la parte más importante, que son los ejercicios. Entonces, hablando de los ejercicios, vamos a empezar con la 1. Ya saben que tienen que explicarlo. Así que comencemos. La 1, ¿qué dice? Roberto inventa 50 problemas de aritmética en 4 días, dedicándose 5 horas diarias. ¿Cuántos días necesitará para invertir 80 problemas si pretende trabajar en ellos 2 horas diarias? A ver, entonces vamos a lo nuestro. Hay que reconocer primero cuáles son las magnitudes. Entonces decimos, problemas de aritmética serían acá. Problemas, no más pobres, problemas así. Luego, los siguientes días. Otro, horas diarias. O sea, horas diarias, horas por día. ¿Y cuál más? Nada más, ¿no? Entonces, primer caso que te dice, completamos. Roberto inventa 50 problemas en 4 días, dedicándose 5 horas diarias. Ya, sigamos. ¿Cuántos días necesitará para inventar 80 problemas? ¿No? ¿Cuántos días necesitará para inventar 80 problemas? Si pretende trabajar en ellas 2 horas diarias. O sea, 2 horas diarias. Y acá te están viendo los días. Entonces decimos una relación. ¿Cuál sería la relación? Para comenzar. ¿Cuántas horas va a trabajar? Puedo hallar cuántas horas puede trabajar, ¿ah? Días con horas diarias. Entonces, te das cuenta que acá puedo aplicar reducción de tiempo. ¿No? Mira, acá está. Acá puedo aplicar el tiempo total. Entonces, ¿qué te parece si esto de acá lo multiplico y digo? Si tú multiplicas 4... En 4 días trabajas, ¿no? Y hay 5 horas por día que tienes que trabajar. ¿Cuántas horas vas a trabajar entonces en total? 5 por 4, 20. Por lo tanto, vamos a cambiar. Y vamos a mejorar, por así decirlo, la relación. Y mira, problemas. Y ponemos horas en total, ¿no? Horas totales. 4 por 5, 20 horas. 2 por x, sería 2x. Y ahora ponemos los problemas que son 50 y 80. O sea, ¿qué puedo decir? Que Roberto en 20 horas hace 50 problemas. Entonces, ¿cuánto hará en 2x horas, Roberto, 80 problemas? ¿No? ¿Cuánto demorará? Eso es lo que yo quiero hallar. Pero al final tiene que hallar x, ¿no? Que está acá. ¿Es importante hacer esto? Sí. ¿No? Porque acá está el x. ¿Está bien? Y luego deducidos. Ahora, relaciones, digo. ¿Qué relación tienes? ¿Directa o inversa? Veamos. A mayor cantidad de problemas le va a demorar más horas. Menos problemas le demora menos horas. Por lo tanto, ¿qué significa? Que su relación es directamente proporcional. Así nada más. ¿Y cómo se hace? Por aspa. Entonces, multiplicamos. 50 por 2x. ¿No? Va a ser igual a qué? A 80 por 20. ¿Cuánto es 80 por 20? Sería 1.600, ¿no? Y 50 por 2, ¿cuánto es? 100. Si el 100 pasa a dividir, ¿cuánto vale x? 16. 1.600 entre 100, 16. ¿Qué significa? ¿Cuántos días necesita? 16 días. No se olviden que este x vino de acá. Al final, lo... Por así decirlo, lo achiqué, ¿no? Lo resumí, ¿no? En una sola idea. Usando la reducción de magnitudes, ¿no? Se dan cuenta que es muy útil, entonces, reducción de magnitudes. Entonces, me ahorré tiempo. ¿Listo? Lo explican, por favor, ¿no? Ahí aplicando reducción de magnitudes, ¿no? Que obviamente lo he explicado al último. Entonces, espero que hayan visto toda la teoría, si no, no estarán entendiendo, ¿ah? Por si acaso. Luego no se quejen si no entienden. Es porque no han visto la teoría. Vamos a la 2. Juan puede hacer un trabajo en 12 días. Si Pedro es un 50% más eficiente que Juan, ¿en cuántos días puede hacer el mismo trabajo? Entonces, identifica las magnitudes. Te está diciendo que puede hacer un trabajo en 12 días. Entonces, acá hay tiempo. O días, ¿no? Días. La magnitud son días. Y te están hablando luego, eficiente, o sea, eficiencia. Eficiencia. Ya. ¿Y en cuántos días puede hacer el mismo trabajo? Ya, listo. Profi, ¿por qué no pone trabajo? Yo podría poner trabajo también, ¿no? Pero como te están diciendo que es el mismo trabajo, no hay necesidad de estar poniendo, pues, lo mismo, ¿no? O sea, pérdida de tiempo. O sea, reconoce lo que necesitas. ¿No? Si de repente te dicen la misma cantidad de días, tampoco se debería poner. Otra cosa sería que te dijeran, ¿no? Si acá tienes que hacer un trabajo y acá dos, ahí tienes que apuntar. Te das cuenta. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Entonces, para el primer caso, hay que reconocer algo. Juan puede hacer un trabajo en 12 días, ¿ya? ¿Y la eficiencia cuál es? Vamos a ponerle 1. Siempre se le pone 1 como referencia. O sea, para el primer trabajo, él lo hace en 12 días, pero con eficiencia 1. Entonces, si te dice que Pedro, ¿no? Es un 50% más eficiente que Juan. O sea, 1 es la eficiencia de Pedro. Pero te están diciendo que Juan es 50% más eficiente que él. O sea, 50% más eficiente que Juan. O sea, 50% por 1. ¿No? Porque esa es su eficiencia de él, 1. O sea, si es 50% más eficiente, es 50% por 1. ¿Cuánto sería entonces? 1 es 100%. 50% por 1, 50%. 100% más 50 sería 150%. Pero como tú lo quieres en fracción, conviértelo eso en división, ¿no? 150 sobre 100, 1,5. Entonces, ¿cuánto de eficiencia tiene Pedro? Pedro tiene eficiencia de 1,5. ¿Listo? Y luego dices, ¿en cuántos días puede hacer el mismo trabajo? Pedro, obviamente. Entonces, pongo X y analizo y digo. A ver, profe, analiza eficiencia y días. A mayor cantidad, o bueno, mayor eficiencia, si tú eres más eficiente, lo vas a hacer en menos días. Si eres menos eficiente, te vas a demorar más días, obviamente. Por lo tanto, ¿cuál es su relación? Inversamente proporcional. ¿No? Es inverso. Porque cuando uno aumenta, el otro disminuye. Y cuando uno disminuye, el otro aumenta. ¿No? Entonces, la relación es inversa. Por lo tanto, ¿cómo era la multiplicación? Así. Horizontal, ¿no? ¿Se acuerdan? Listo. Entonces, se multiplica 12 por 1. ¿Va a ser igual a quién? A X por 1,5. ¿Listo? ¿A qué sería igual esto? 12 por 1 es 12. Y el 1,5 que está multiplicando acá, pasa a dividir. ¿Cuánto es 12 entre 1,5? O bueno, si desean, lo pueden poner así, ¿eh? 1,5 que es igual a 3 entre 2. O sea, 3 medios. O sea, 3 medios por X. El 2 pasa a multiplicar. Y el 3 pasa a dividir. 12 por 2, 24. ¿Entre 3? 8. ¿Qué significa? ¿Cuántos días se va a demorar Pedro en hacer esto? 8. 8 días. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, no está complejo, creo yo. No, no está complejo. Estamos aplicando regla de 3 simple hasta el momento. ¿No? Listo. Lo explican, por favor. Vamos a la 3. ¿Qué dice la 3? Dice, al pintar un balón esférico de 40 centímetros de radio, se usó dos galones de pintura. ¿Cuántos galones de pintura se utilizará para pintar otro balón esférico? De 60 centímetros de radio, si se desea dar dos manos. Ah, mira, dos manos, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, hay que diferenciar. ¿No es así? Vamos poco a poco. Entonces, te están pidiendo pintar unas magnitudes, primero hay que identificar, ¿no? A ver, un balón esférico de 40 centímetros de radio. Ahora, pero yo como pinto. ¿Tú cuando pintas un balón esférico? ¿No? ¿Qué es lo que pintas? ¿Longitudes? ¿Pintas todo, lo rellenas de pintura todo? No, pintas la superficie. ¿No? Entonces, ¿qué tengo que hallar yo? El área. ¿Y cuál es el área de una esfera? Eso es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es el área de una esfera? Ya que al final, mi magnitud va a ser eso. Entonces, voy a poner área de la esfera como magnitud, ¿no? Luego, galones de pinturas, sería mi otra magnitud. Luego vamos a ver las áreas, no se preocupen. ¿Qué más? Si se desea dar dos manos, ya. Entonces, y manos. ¿Ya? Manos. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hay el área? Ese es el primer punto. Sería 4pi por el radio al cuadrado. ¿No? Hay que recordar que el área de la esfera que es igual. 4 por pi por el radio al cuadrado. ¿No? Ya eso depende. En este caso sería centímetros cuadrados, ¿no? Pero bueno, esa es la fórmula, el área de la esfera. ¿Por qué? Porque recuerda que el balón tú lo pintas la parte externa. Tú estás pintando el área, no estás pintando longitudes, no estás pintando el radio. Estás pintando el área de la esfera o el área del balón. Que en este caso es esférico, te está diciendo. Entonces, vamos a ver el área de la primera. Te dice que tiene que 40 centímetros de radio. ¿Cómo sería la fórmula entonces de la primera? 4pi por 40 al cuadrado. ¿No? Luego, te dice cuántos galones usó. Dos galones de pintura. ¿Qué más? Para el segundo caso, ¿qué te dice? ¿Cuántos galones de pintura se utilizará para pintar otro balón esférico? O sea, te están diciendo cuántos galones, o sea, X, para pintar otro balón esférico de 60 centímetros de radio. O sea, ¿cuál sería el área? Cuadro pi por 60 cuadrados. Ahí está. Y luego, te dicen que se desea dar dos manos. Si se desea dar dos manos. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que van a ser dos manos la que vas a pasarlo. ¿No? O sea, si le vas a dar dos manos, significa que vas a pasarlo doble. Doble vez. ¿No es así? ¿A quién? Al balón. O sea, no le vas a dar solamente una mano al balón, sino le vas a dar dos manos. ¿No? Entonces, ¿eso qué hace? Que sea más difícil el trabajo. Entonces, ¿cómo lo considero las manos? ¿Como dificultad? ¿O como qué lo puedo considerar? Porque, a ver. Ya no le vas a sumar, o sea, vamos a ponerle así, manos. ¿Ya? O sea, si tú, por ejemplo, yo te digo, ¿no? Eh, vamos a pintarla una vez. Eso significa. ¿No? Entonces, cuando dicen, vamos a pasarle una segunda mano, le dicen. No sé si han escuchado eso. ¿No? Cuando han pintado, por ejemplo, una pared. Y luego viene la persona que le ha pedido que pinte al pintor, ¿no? Le dice, a ver, pásale una mano más, le dice. Ah, entonces, ¿qué significa? Que le va a pintar otra vez la misma área. O sea, ¿qué significa? Que las manos significan la cantidad de veces. En el primer caso, solamente le pasó una mano. O sea, si el área era esta cantidad, se quedó con esa área pintada. No cambió. En cambio, en la segunda le pasó dos manos. Por lo tanto, ¿qué significa? Que lo va a pintar dos veces. O sea, lo multiplico por dos al área. ¿Por qué? Porque lo va a pintar dos veces. Entonces, lo multiplico por dos. O sea, profe, ¿las manos no son necesarias? Digamos que no. ¿Ya? Entonces, al final, ¿qué relaciono? Área de la esfera con galones. ¿Te das cuenta? Entonces, las manos, profe, no eran tan necesarias. Al final, no. ¿No? Mejor es analizarlo así. ¿Saben? Analízala de esa manera. Ahora. ¿Qué relación tiene área de la esfera con galones? Fácil. A mayor cantidad de área, vas a necesitar más galones. Porque necesitas pintar, pues, ¿no? Y en cambio, si tienes menos área de esfera, vas a necesitar menos galones. Por lo tanto, ¿cuál es la relación? Directamente proporcional. Y ya sabes que en regla de 3 simple directa, ¿cómo se hace? Por aspa. ¿No? Cuando es directamente proporcional, es por aspa. Entonces, multiplicamos 4pi elevado al 40 al cuadrado, ¿no? Por 40 al cuadrado por x es igual a 2 veces, o bueno, 2 por 4pi por 60 al cuadrado por 2. ¿No? Por 2. Muy bien. Y acá simplificamos, pues, ¿no? 4pi pasa a dividir. Se va entonces 4pi con 4pi se va. 40 al cuadrado pasa a dividir. ¿Cómo sería entonces? Entonces, 2 por 2, 4. Eso lo puedo ir separando. Por, y este 60 al cuadrado se divide entre ¿quién? Entre el 40 al cuadrado que está ahí. Listo. Ahora, y si quieres hacerlo un poco más fácil, acá simplemente su potencia 2 lo unes, pues, ¿no? Y dices, esto es 60 entre 40 elevado al cuadrado. ¿No? Es lo mismo. Solamente, ¿por qué hago esto? Para decir, 60 entre 40 se puede simplificar. 0 con 0 se va. Mitad, mitad, 3 y 2. O sea, ¿qué te queda? 3 medios. ¿No? Adentro te queda 4 por 3 medios al cuadrado. ¿Pero cuánto es eso? 3 al cuadrado. 9. Sobre 2 al cuadrado, 4. 4 con 4 se van porque están dividiéndose, ¿no? Te queda 1. 1. ¿Cuánto sale entonces? 1 por 9, 9. Entre 1, 9. Entonces, ¿cuántos galones necesitas para esto? 9. 9 galones. ¿Te das cuenta? Fácil, ¿no es así? Fácil. Entonces, las manos ya saben que son pasar doble vez, ¿no? Si desea dar dos manos. ¿Tres manos? Ah, tres veces. ¿Qué cosa? El área. ¿No? Listo. Lo explican, por favor, ¿sí? Lo explican. Es bueno que lo expliquen para más o menos saber si están entendiendo o no. Bueno, vamos a la 4. La 4 que dice, a ver. 2 hombres y 4 mujeres pueden hacer una obra en 6 días. Pero con 2 hombres más se puede hacer el mismo trabajo en 4 días. ¿En cuántos días hará dicha obra un hombre trabajando solo? Mira, entonces, ahora vamos a ver. El problema, ¿cuál es? Que te dan hombres y mujeres. No son personas solamente, ¿no? Usualmente cuando decimos personas tienen la misma eficiencia. Pero en este caso, son 2 hombres y 4 mujeres. O sea, ¿cómo se trabaja eso? Vamos a tener que trabajarlo acorde a su eficiencia. Pero eso tenemos que analizarlo. Entonces, 2 hombres y 4 mujeres pueden hacer una obra en 6 días. Pero 2 hombres más se puede hacer el mismo trabajo en 4 días. O sea, la misma obra. ¿En cuántos días hará dicha obra un hombre trabajando solo? Lo bueno es que la obra no cambia. O sea, la obra es la misma para los 3 casos. Lo que cambia es esto. La cantidad de personas. Entonces, pongo acá. 2 hombres más 4 mujeres. Así lo voy a poner, ¿ya? Pueden hacer una obra en 6 días. Entonces, voy a poner días y personas. ¿Listo? 2 hombres más 4 mujeres pueden hacer en 6 días, ¿no? Eso. Pero con 2 hombres más, si tú le aumentas 2 hombres más, ¿cuánto sería? 4 hombres más 4 mujeres. Por lo tanto, dice que se puede hacer el mismo trabajo, pero en 4 días. O sea, ¿qué pasa acá? Que cuando tú le aumentas 2 hombres, ¿cuánto redució el trabajo de ellos? Lo redujo en 2 días, ¿no? O sea, con 2 hombres y 4 mujeres, tú hacías el trabajo en 6 días. Pero cuando lo aumentas en 2 hombres, el trabajo disminuyó y lo hicieron en 4 días. ¿Eso qué significa? Que esos 2 hombres ahorraron 2 días. ¿Es así? Ahorraron 2 días. Entonces, ¿cómo yo puedo saber la capacidad de ellos? A ver, entonces, en este caso lo que vamos a hacer sería esto. Vamos a relacionarlo a través de las fracciones. Creo que el tema de fracciones en relación de obras días hemos visto, ¿no? Entonces, vamos a lo antiguo ya que creo que lo hemos hecho. Ustedes saben que una obra lo acaba en 6 días esta cantidad de personas. Y ustedes saben que una obra lo acaba en 4 días esta cantidad de personas. Entonces, díganme algo. ¿Cuánto hacen en un día, entonces, estas personas? ¿No? En un día, ¿cuánto avanzan de la obra? Si en 6 días acaban una obra, ¿en un día cuánto de la obra avanzan? Un sexto. Obviamente. ¿De qué de la obra voy a, no? En el otro caso, lo mismo. Para esta cantidad de personas, ¿cuánto se demora en hacer la obra? No es un día. Un cuarto. ¿No? Un cuarto de la obra la hacen un día, obviamente. ¿No? Porque si en 4 días acaban una obra, o sea, cada día, ¿cuánto hacen? Un cuarto. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque, a ver, con 2 hombres y 4 mujeres, lo hacen en un sexto de obra por día. Pero con 4 hombres más 4 mujeres, hacen un cuarto de la obra. Entonces, pero profe, recuerde que acá hay 2 hombres más. Porque, a ver, acá les metieron 2 hombres más. Y yo no sé, esos 2 hombres, cuánto trabajan o cuánto han aportado. Entonces, le pongo X. Estos 2 hombres pueden acabar en X días, trabajando solos. Los 2 hombres, ¿ah? Pero entonces, si en X días, por ejemplo, 2 hombres lo trabajan o lo acaban, ¿cuánto hacen en un día? 1 sobre X de la obra. ¿Y qué puedo decir entonces? A ver, profe. Si 2 hombres más 4 mujeres en un día hacen un sexto de la obra y 2 hombres hacen un X de la obra en un día. O sea, la suma de estos dos, ¿a qué va a ser igual? A lo que trabajan 4 hombres más 4 mujeres en un día. O sea, un cuarto. Por lo tanto, la suma de estos dos, ¿a qué es igual? Va a ser igual a un cuarto. Entonces, eso es una relación lógica que hemos llevado también, ¿no? Entonces, acá lo separo y digo que la suma de esos dos te va a dar un cuarto de la obra. O sea, un sexto más 1 sobre X va a ser igual a un cuarto. Simplemente, si quieres saber X, que es la cantidad de días, ¿cómo lo hacemos? Lo pasamos a restar. O sea, sería 1 sobre X es igual a un cuarto menos un sexto. El 6 pasa a multiplicar, ¿no? ¿Cómo se restan fracciones en aspa, pues, no? Sería 6 por 1, 6, menos 4 por 1, 4, sobre 4 por 6, 24. ¿Cuánto es 6 menos 4? 2. O sea, sería 1 entre X es igual a 2 sobre 24. El 24 pasa a multiplicar, el 2 pasa a dividir. Ya te imaginas cómo queda, ¿no? 24 pasa a multiplicar, el 2 pasa a dividir. Y el X que está acá pasa al otro lado multiplicando. ¿Cuánto es 24 sobre 12? Digo, sobre 2, 12. ¿Cuánto vale X? 12. ¿Qué significa, entonces? Que dos hombres acaban una obra en cuánto? En 12 días. ¿No? ¿Se acuerdan? Porque estos días, ¿qué significan? La cantidad en que terminan la obra. Entonces, dos hombres en cuánto acaban? En 12 días. Ahora. Pero, ¿qué te preguntan? ¿En cuántos días hará dicha obra un hombre trabajando solo? Solo uno. Entonces, no te están pidiendo dos hombres, sino te piden uno. Entonces, ya sabes al menos cuánto demora en acabar, pues, este, dos hombres, ¿no? Son 12 días. Entonces, ya tienes un valor. Copian eso, que he borrado, por si acaso. Entonces, profe, si dos hombres acaban en 12 días. Entonces, ahora sí puedo relacionar, mira. Hombres con días. Ahora sí. Profe, en el anterior, ¿por qué no lo hizo por, este, relácter simple? Porque no funciona. Porque recuerda que no todos tienen la misma eficiencia. Y además no me están hablando de las eficiencias de los hombres y las mujeres. O sea que no tengo mucha información de eso para estar trabajando con, en el caso de, relácter simple. Pero acá sí voy a aplicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué deduje? Que dos hombres lo hacen en 12 días. La obra. Entonces, ¿un hombre en cuánto tiempo lo hace? Entonces, hacemos una relación, pues, ¿no? Más hombres, menos días para hacer la obra. Menos hombres, más días. O sea, ¿qué significa? Que la relación es inversamente proporcional. Por lo tanto, simplemente se multiplica así, pues, ¿no? Por relácter simple, decimos 2 por 12, 24. 1 por x, x. ¿Cuánto vale x? 24. O sea, ¿cuánto se demora? 24. 24 días. ¿Está bien? Tengan cuidado porque lo he explicado, digamos, usando las teorías pasadas, ¿no? Que hemos aprendido a lo largo de este mes también. ¿Está bien? Listo. Vamos a la número 5. ¿Qué hice en la 5? A ver. 24 obreros pueden hacer una obra en 19 días. Pero luego de 5 días de trabajo se retiran 8 obreros, por lo que terminaron a días después del plazo fijado. Calculará. Veamos. Entonces, hay que identificar las magnitudes. Obreros, primero. Vamos a poner obreros. Luego, a ver otra magnitud que se está usando. Días. Ponemos días. ¿Qué más? Nada más. Obreros y días porque no veo eficiencia, dificultad en nada. Entonces, digo, 24 obreros pueden hacer una obra en 19 días. O sea, 24 obreros pueden hacer una obra en 19 días. Ahí está. Luego. Pero luego de 5 días de trabajo se retiran 8 obreros. O sea, luego de 5 días de trabajo se retiran 8. O sea, ¿cuántos quedan? 16. Si se retiran 8, quedan 16. Y eso fue luego de 5 días. Entonces. Por lo que terminaron a días después del plazo fijado. O sea, estos 16 obreros trabajaron. Pero ¿cuánto de la obra? Ahora hay que tener cuidado acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ellos hacen una obra. Recuerda esto. 24 obreros acaban una obra en 19 días. Pero estos 16 obreros. Dice que se retiran 8 obreros. Por lo que terminaron a días después del plazo fijado. Entonces, el plazo fijado era acabarlo en 19 días. Entonces, estos 16 obreros van a acabar en X días lo que sobró de la obra. Porque a ver. Luego de 5 días, ¿cuánto avanzaron de la obra? ¿Cómo puedo saber eso? Fácil. Hago esta relación y digo, obreros. O mejor dicho, días, obras. ¿No? Días, obras. Digo, a ver, profe. Yo sé que en 19 días los 24 obreros avanzan una obra. Pero el problema me está diciendo que luego de 5 días de trabajo, o sea, en 5 días de trabajo se avanzaron la obra, ¿no? O sea, en esos 5 días trabajaron los 24 obreros. Por lo tanto, digo, entonces, ¿cuánto avanzaron de la obra? Y simplemente digo, X va a ser igual a... Ah, entonces, ¿acá relaciono, pues, no? Mejor lo relaciono de la manera de tres simples. Digo, a mayor cantidad de días, avanzo más la obra. Menos días, menos obra. Entonces, digo, la relación es directamente proporcional. O sea, sería por aspa. ¿No? Sería entonces, 19 por X es igual a 5 por 1. Entonces, ¿cuánto avanzó de la obra en 5 días los 24 obreros? Entonces, avanzaron 5 diecinueve agos de la obra. Entonces, ¿cuánto le falta todavía por acabar de la obra? Porque la obra es 1. Entonces, le restas 1 menos 5 sobre 19. Sería este, 19 por 1, 19 menos 5, 14. ¿No? Sobre 19. O sea, ¿cuánto le falta todavía de la obra para acabar a estos 16 obreros? 14 sobre 19. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la manera. ¿Ven? Entonces, profe, la obra al final era una magnitud necesaria. Sí. Porque se retiran obreros. Y recuerda que se retiran no el mismo día que comenzaron, sino se retiran después de 5 días. Entonces, es importante saber cuánto avanzaron de la obra y cuánto falta acabar de la obra. ¿Ven? Entonces, ya llegué cuánto falta. Ahora relaciono obreros, días y obra. Entonces, hay que relacionar sus magnitudes. Por ejemplo, días con obreros. Digo, a mayor cantidad de obreros, menos días. Menos obreros me demora más días en acabar la obra. Por lo tanto, la relación es inversamente proporcional. Ahora, en este caso, días y obra. Más días, puedo hacer más obra. Menos días, voy a hacer menos obras. Por lo tanto, acá la relación es directamente, directamente proporcional. ¿Y cómo era cuando era inversa? Raitas horizontales. ¿Cómo era cuando era directa? Raitas cruzadas, ¿no? En aspa. Entonces, ya saben, siguen a la rayita, ¿no? 24 por 19, por 14, sobre 19. Entonces, sería así, 24 por 19, por 14, sobre 19. ¿A qué va a ser igual? El otro lado sería 16 por x, por 1. 16 por x, por 1. Y acá simplifica, pues nada más. 19 entre 19 se va. El 16 por 1, 16, pasa a dividir el otro lado. Sería entonces 24 por 14, sobre 16. ¿Esto qué es igual? A x. Acá simplificamos, ¿no? Cuarta, cuarta. Cuarta de 24, 6. Cuarta de 16, 4. La mitad, 2. La mitad, 7. La mitad, la mitad. Sería 3. Y acá sería 1. ¿Qué te queda? 3 por 7, 21. Entre 1, 21. ¿Cuánto vale x? 21. Ahora, pero espérate, no te emociones. Los 16 obreros lo acaban en 21 días. ¿No? Ahora. Pero recuerda algo. Te están diciendo, calculará. ¿Pero a qué era? A es por lo que terminaron a días después del plazo fijado. Entonces, vamos a recordar algo. Se supone que ellos comenzaron un día en particular, ¿no? Y pasaron 5 días y sucedió un evento muy frágico. Se fueron 8 obreros. Pero el plazo de trabajo eran hasta los 19 días. ¿No es así? Pero, ¿qué pasó? Luego de estos 5 días, los obreros se fueron y hubo un cambio. Y luego, esos 16 obreros que quedaron, lo acabaron en cuántos días la obra. En 21 días. A partir de acá. A partir de este momento. Después del suceso que pasó. Ahí recién acabaron la obra en 21 días. Por lo tanto. ¿Cuántos días pasaron en sí? 5 más 21. 26 días pasaron en total, entonces. O sea. ¿Qué significa? Que ¿cuántos días se pasaron? Si era 19 en los que tenían que acabarlo. ¿Se pasaron? 7. ¿No es así? O sea, se pasaron 7 días de más. Y justo eso es lo que te dicen. Por lo que terminaron a días después del plazo fijado. Que era 19. O sea, sería 7. No te emociones. Algunos dicen, ah, profe, 21 menos 19, 2. No, 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 no. Recuerda que hubo 5 días de trabajo. ¿No? Que hubo. Se considera también. Entonces, los 16 obreros empezaron a trabajar después de esos 5 días. Solos. Porque antes eran 24. Entonces, ¿cuántos días serían A? A sería 7, ¿no? A vale 7, por lo tanto. Listo. La clave. No hay clave, ¿no? Simplemente es resolver. Vamos a la 6. Interesantes los ejercicios, ¿no? Interesantes. Son nivel pre, ¿no? Obviamente. Son nivel pre, no son facilitos. No, no tan fáciles. Vamos a la 6. ¿Qué dicen las 6? A ver. Un grupo de 33 obreros puede hacer una obra en 30 días. Si luego de 6 días de trabajo se les pide que terminen lo que falta de la obra en 18 días, ¿con cuántos obreros se deben reforzar a partir del séptimo día? ¿No? Como dice en la canción de Cerati. Séptimo día, ¿no? Tienen que escuchar esa canción. A ver. Vamos a poner primero las magnitudes. Entonces, obreros, días, y al parecer también vamos a usar obra, ¿no? Al parecer también vamos a usar obra, ¿no? Vamos a ver por qué. Es muy parecido a la ejercicio número 5, ¿no? Tiene un parecido muy grande. Entonces, ¿qué te dice? Un grupo de 33 obreros puede hacer una obra en 30 días. Ya, bacán. Pero, ¿qué pasa? Dice, si luego de 6 días de trabajo se les pide que terminen lo que falta de la obra, pero en 18 días. O sea, pasaron 6 días de trabajo y ahora no quiere que lo acaben en... Este, luego de 6 de trabajo se les pide que terminen lo que falta de la obra. Ya. Quieren que lo acaben en 18 días. Ya no quieren que lo acaben en 30, ¿no? Como se había planeado. Entonces, hay que tener bien claros los tiempos. A ver. La obra tiene que acabar en 30 días. ¿No? Entonces, pasaron 6 días. Así te lo voy a poner. Pasaron 6 días. ¿No? Este es el objetivo. Pero luego, ¿qué dice? De repente pasó algo y dicen, no, yo quiero que lo acaben... Desde este momento, yo quiero que lo acaben en 18 días. A partir de este momento. ¿No? Entonces, a partir de ese momento, los obreros que yo ponga van a trabajar 18 días, por si acaso. ¿Está bien? Entonces, tienen que acabar en 18 días la obra, pero lo que falte. Porque en esos 6 días han ido avanzando. ¿No? Han ido avanzando. Por lo tanto, eso tengo que hallar también. ¿Cuánto han avanzado de la obra en 6 días? Ahora. La pregunta es, ¿con cuántos obreros se deben reforzar a partir del séptimo día? O sea, después de los 6 días, el séptimo día, ¿cuántos obreros se debe traer? Entonces, sería 33 más X. Esos X son los obreros que vas a reforzar. ¿Para qué? Para que lo acabes en 18 días. Pero lo que falta de la obra. No te olvides. Lo que falta. ¿Pero cuánto falta? Eso es lo que vamos a ver ahorita. A ver. Yo sé que una obra, ¿no? Cuando son 33 obreros, una obra lo hacen en 30 días. La pregunta es, ¿en esos 6 días, cuánto avanzaron de la obra? ¿Vamos a hallar? ¿De qué manera? Digo, días y obras, ¿qué relación tienen? Ya lo hallamos, pues, ¿no? Tienen una relación inversa. ¿No? ¿Es así? Claro. Sí, está bien. Es inversa, ¿no? Porque a mayor cantidad de días... ¿No? Este... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no, no, no. ¿Qué estoy hablando? Es del problema anterior. Estoy retrocediendo por las puras. ¿No? Listo. Días y obras. Entonces, a mayor cantidad de obra... Eh... O, bueno, más días, menos obra, ¿no? No, más días, más obras. ¿Qué estoy hablando? Claro, claro. A ver, espérense. Ah, creo que me estoy confundiendo. Sí, sí, me estoy confundiendo. Es directamente proporcional, ¿no? Porque más días, más obras, ¿no? Lapsus mío, ¿ya? Claro, porque, a ver, a mayor cantidad de días, vamos a avanzar más la obra. Menos cantidad de días, menos obras, ¿no? Evidentemente. Por eso la relación es directamente proporcional, ¿no? Efecto cansancio. Disculpen, chicos, efecto cansancio, ¿no? Y ya lo habíamos hecho en el ejercicio 5, ¿no? Sería en aspa, entonces, ¿no? Según la regla de 3 simple, es en aspa. ¿Cómo sería entonces? 30 por m es igual a 6 por 1, ¿no? 6. El 30 pasa a dividir, sería 6 sobre 30. Pero acá se puede simplificar, ¿no? Sexta, sexta, 1, 5. ¿Cuánto avanzó de la obra, entonces? Avanzó un quinto de la obra. Ahora, eso es lo que se avanzaron en los 6 días. Pero la obra es 1, una obra. Entonces, ¿cuánto falta por acabar? Arrestamos 1 menos un quinto. Eso es lo que falta por acabar. 5 por 1 es 5, menos 1 es 4. O sea, sería 4 quintos. ¿Cuánto falta por acabar? 4 quintos de la obra. Y eso, ¿quién se van a encargar? Estos 33 más X obreros que van a reforzar para acabar 28 días. Listo. Y ya hemos hecho una relación en el ejercicio pasado de la relación, ¿no? ¿Se acuerdan? A mayor cantidad de obreros, se demora menos días. Menos obreros, más días. ¿Cuál es la relación, entonces? Inversamente proporcional. Ahora, días con horas es la relación directa, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, simplemente decimos, ¿cuándo es inversa? Horizontal. ¿Cuándo es directa? En aspa. Entonces, seguimos la línea de la multiplicación. 33 por 30 por 4 quintos. 33 por 30 por 4 quintos. Esto que es igual a 33 más X. Por 18 por 1, ¿no? Estoy siguiendo la línea. Listo. Entonces, acá simplificamos, pues, ¿no? Quinta, quinta. 1, 6. Te queda 33 por 6 por 4. Ahora, este 18 por 1, como vas a dividir, puedo simplificarlo acá. Sexta, sexta. 3, 1. Tercia, tercia. 1, 11. ¿Cuánto queda, entonces? 11 por 1 por 4. 44. ¿Es igual a quién? 1 por 1, 1. Por 33 más X. Lo mismo, pues, ¿no? Por lo tanto, el 33 pasa a restar 44 menos 33, 11. ¿Qué significa? ¿Cuántos obreros deben reforzar a partir del séptimo día? 11. 11 obreros. Profe, o sea, si me salía decimal, significa que te has equivocado en algo, pues, ¿no? Te equivocaste por ahí en una operación, ¿no? ¿Está bien? Se supone que es entero, porque son obreros enteros, ¿no? Obviamente. ¿Listo? ¿Lo explican, por favor? I'm tired today because it's too late to do that something, ¿no? Something like that. Ok. Vamos a las 7, chicos. Y chicas. ¿Qué dice? Un jardinero siembra un terreno cuadrado de 8 metros de lado en 5 días. ¿Cuánto tiempo se demorará en sembrar otro terreno cuadrado de 16 metros de lado? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Te está diciendo que va a sembrar un terreno cuadrado de 8 metros de lado. Entonces, tú cuando siembras, ¿no? No importa cómo sea el terreno, ¿ya? Supongamos que es terreno. Cuando siembras, tú siembras todo. O sea, tú vas a sembrar el área. No estás sembrando el borde. Si te dijera el borde, es otra cosa. Pero te dice siempre un terreno. Entonces, vas a sembrar el área. Entonces, tenga mucho cuidado. No vas a estar sembrando longitudes. Estás sembrando área. Por lo tanto, sería la magnitud que vas a usar es el área del cuadrado. El área del cuadrado, ¿no? El cuadrado, ¿por qué? Porque es terreno, pues, ¿no? O le ponemos área nomás. Área, ¿no? Para no estar poniendo área del cuadrado. Área. Porque de repente la otra área puede ser un rectángulo, ¿no? Pero en este caso creo que no pasa eso. Pero bueno. Área y días. Esa es la relación. O sea, las magnitudes son solamente áreas y días. Entonces decimos, un jardinero siempre un terreno cuadrado de 8 metros. Entonces, ¿cuál es el área? Lado al cuadrado. 8 al cuadrado sería entonces el área. En 5 días. Y luego, ¿cuánto tiempo se demorará en sembrar otro terreno cuadrado de 16 metros de lado? Si se dice 6 metros de lado, ¿cuánto es su área? 16 al cuadrado. Y te pide la cantidad de días que tú te vas a demorar. O sea, X. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la relación de áreas y días? A mayor cantidad de área del terreno, te vas a demorar más días en sembrar. Menos área del terreno, te demoras menos días en sembrar. Por lo tanto, ¿cómo es la relación? Mayor área más días. O sea, directamente proporcional. Por lo tanto, se multiplica en aspa. Sería entonces 8 al cuadrado por X. Es igual a 16 al cuadrado por 5. Ya saben cómo lo hago, ¿no? El 8 al cuadrado lo paso a dividir. Algunos de repente se ponen a hallar, ¿no? Pero es más fácil hacerlo así, creo. Cuando son a veces números grandes, esto es lo que estoy haciendo ahorita. Te ayuda bastante, ¿eh? Entonces, esto de acá lo puedo agrupar como uno solo. ¿No? Como por leyes de exponentes, ¿no? 16 entre 8, todo esto elevado al cuadrado. Ya que los dos están elevados al cuadrado, lo puedo poner todo como uno, pues, ¿no? Y mira, 16 entre 8, te da 2. O sea, sería 2 al cuadrado por 5. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4 por 5, mi nota, ¿no? 20. Listo. O sea, ¿qué significa? ¿Cuántos días se demora en sembrar un terreno cuadrado de 16 metros de al lado? 20 días. ¿Bien? Listo. Lo explico por rato. ¿Está fácil, no? Está fácil. Eso creo que los últimos son los más fáciles, ¿no? Pero creo que la 8 no es tan fácil, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué dice la 8? Para pintar un rectángulo hecho de cartulina de 50 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho, se requiere de 300 cc de pinturas, ¿no? Creo que si no me equivoco se refiere a metros cúbicos. No, ahí te lo voy a ver, ahí te lo voy a recorrer. Entonces, se están pidiendo cuántos cc de pintura se requiere para pintar un cuadrado de 18 centímetros de lado. A ver, ¿cómo lo haríamos? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer, simplemente relacionar y encontrar las magnitudes, ¿no? A ver, lo primero que vemos es que tengo que pintar un rectángulo. Entonces, ya sabes, cuando te piden pintar, no estás pintando los bordecitos, estás pintando todo el rectángulo. O sea, vas a pintar el área. Por lo tanto, ¿cuál es tu primera magnitud? Área. Luego, te dice que se requiere 300 centímetros, ¿cómo era esto? Centímetros cúbicos, ahí está, centímetros cúbicos de pintura, ¿no? Se requiere 300 centímetros cúbicos de pintura. O sea, la pintura está en volumen, ¿ah? ¿Está bien? La pintura está en volumen. Porque centímetros cúbicos es volumen, pues, obviamente. Entonces, pintura en volumen, que sería 300 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el área y la pintura es la relación. Entonces, yo digo, en el caso del rectángulo, ¿no? Porque es un rectángulo, ¿cuánto sería su área? Si tiene 50 centímetros de largo, por, bueno, por 12 centímetros de ancho. El área de un rectángulo, ¿cómo se halla? Base por altura, o sea, sería 50 por 12. Esa es su área, ¿no? En centímetros cuadrados, ¿no? Y en el otro lado, bueno, y con, ¿se requiere cuánto? 300 centímetros cúbicos. Ahí está, y lo pones. Entonces, esa es la relación. Ahora, pero, ¿cuántos centímetros cúbicos de pintura se requiere, ¿no? Acá ponemos X, para pintar un cuadrado de 18 centímetros de lado. Entonces, como tiene 18 centímetros de lado, y es un cuadrado, ¿cuál es su área? Lado al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hallar cuánto de pintura necesito? Pero para eso tengo que dar la relación. ¿Cuál es la relación de área con pintura? A ver, mayor área, puede necesitar más pintura, obviamente. Menos área, menos pintura. Por lo tanto, la relación es directamente proporcional. O sea, sería en aspa. Aspa, aspa. Entonces, sería 50 por 12 por X, ¿a qué es igual? A 18 al cuadrado por 300. Entonces, acá puedo simplificar, ¿ya? Como ese 50 pasa a dividir, 50 va, 50 va, 1, 6. Al ojo nomás, ¿ya? Sexta, sexta. 2, 1. Y te queda entonces, 1 por 2, 2. Y al otro lado, 18 al cuadrado. Entonces, ese 2 pasa a dividir. Sería 18 al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto sería? Ahí sacamos la calculadora porque estamos cansaditos. Sale 162. O sea, ¿qué significa? ¿Cuántos centímetros cúbicos necesitan para pintar eso? Necesita 162 centímetros cúbicos de pintura. ¿No? Listo. La respuesta sería eso. Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos acabado este resumen, que es un poquito largo o bastante largo ese tema. ¿Está bien? Espero que hayan aprendido algo nuevo. Sé que ha sido un poco largo, un poco tedioso, pero así se hacen los resúmenes, ¿no? En cuarto, en quinto. Bueno, chicos, nos vemos. Cuídense bastante. Chau, chau.